Muy buenos días amigos, miren pues aquí estamos siguiendo ya los trabajos de la caña, esta caña que aquí plantamos, andamos metiéndolo en los ganchos. La intención es, pues como pueden ver aquí está totalmente controlado la maleza, esta caña ya tiene dos meses de sembrado, tiene 60 días y esté perfectamente bien controlada la maleza, la hoja ancha y hoja angosta, el herbicida aquí nos trabajó muy bien con excepción de esta maleza, el coquillo, pero bueno realmente aquí hay poco, pero en general hojas anchas solamente esta la famosa charamusca, hay muy poquita y este miren, este sirve, la verdad este es un problema, el cundiamor, pero bueno como pueden ver hay muy poquita maleza, pero más que nada este trabajo me van a decir bueno para qué le estás moviendo la tierra si no tienes maleza, aquí el problema es este lomo que queda de la tapadora, hay que desbaratarlo, hay que desbaratarlo porque si no la caña ya nos pasó que hubo un año en que no pudimos hacer este trabajo, se nos pasó lo que haya sido y luego a los trabajadores, a los cortadores de caña les da trabajo, les da un poquito más de por el lomo este que queda entonces esa es la idea ahorita ya desbaratarlo, aquí lo vamos a ver ahorita cuando pase el tractor que ya va quedando desbaratado cuando se llega a la tapadora y bueno pues además le va arrimando un poquito de tierra a la pata de la caña son tres ganchos chicos y algo va a quitar de ahí en medio, no sé si, bueno quiero comentarles también, recordarles que aquí sembramos una caña en plena seca que no se nos dio muy buena, falló mucho, lo que hicimos fue cortarla para semilla, perdimos la caña, perdimos la caña y la volvimos a sembrar, por eso es que hay todavía cepas de la caña vieja, como esta que está aquí, pero algo bueno y después de de este trabajo, ya les digo, tiene 60 días de aplicado de herbicida bastante buen control, bastante buen control, si ven hay absolutamente nada de maleza y la otra pues que vamos a fertilizar, usamos una fertilizadora también de ganchos y si no quitamos ese muro pues no queda bien el trabajo también aprovecho aquí, mira aquí teníamos, todas estas lomas tienen un gran problema y logramos ya combatirlas, un seguidor ahí de mi canal de youtube me comentó que ellos la controlaban con el counter, no fue fácil conseguirlo pero me está dando magníficos resultados del counter en las publicaciones voy a poner una foto para que lo consigan los que tengan problemas de tusa resolverán su problema, yo la verdad había probado de todos los productos y este es el que está mostrando magníficos resultados entonces como ven ya con dos pasadas ya queda la tierra un poquito más abonada ya se le va quitando la zanja del surco y este ya tiene buen tamaño, buen tamaño ya de altura, ya soporta soporta este a tierra, no entonces ya les digo, mire ya queda ya queda con dos pasadas, ya queda totalmente desbaratado el surco porque maleza que este implemento eso hace, también controla la maleza pero pues no es el caso, ya les digo, teníamos que hacerlo porque en unos días más ya voy a fertilizar esta caña no la fertilizamos, no tiene fertilizante a la hora de la siembra porque este habíamos recién aplicado y ya saben que cuido un poquito ese detalle de no combinar lo ácido con lo alcalino entonces ya ahorita ya le vamos a hacer su aplicación enterrada y va a quedar bien y este mira aquí es un poquito un poquito se ataca una grama que vienen haciendo aquí pero lo demás está limpio muy limpio una que otra ancha pero aquí como que falló algo, la bomba se tapó no sé pero pero maleza no es difícil de controlar el mineral está muy bien ya con este gancho con este cultivo pues ya ya va a quedar todo perfectamente bien así quedan estas dos carreras entonces pues eso es lo que les quería mostrar pues ahí les agradezco que quienes sean nuevos en mi canal se suscriban y los que no pues la recomendación de mi nieta Isabela que le den like porque pues eso da da un poquito de de gusto de ver que están viendo los trabajos que estamos haciendo y si les gustan o no les gustan pues nos hagan algunos comentarios bueno pues que yo todavía espero hacer todavía otro vídeo antes de que termine el año y por lo pronto pues desearle mucha feliz una feliz navidad a todos que los que nos dedicamos al campo el año que viene pues nos trate mucho mejor no nos podemos quejar pero este si desear que las cosas resulten todavía de la mejor manera les mando un abrazo a todos feliz año y que gocen de mucha salud un abrazo a todos